de las 8 de la mañana, cuando un miembro de la Policía Nacional circulaba en su auto por la avenida Alonso de Angulo, en el sur de Quito. La presencia de personas libando en los exteriores de una discoteca llamó la atención del uniformado. Razón por la cual se procedió a tomar una fotografía con la finalidad de poder evidenciar y realizar los trámites pertinentes de ley, ya que se encontraban funcionando fuera del horario permitido. Una de las personas que se encontraba ahí puede observar la acción que yo realizo y a la altura de la calle Mariscal Sucre, Alonso de Angulo, procede a interceptarme un vehículo. Bajándose del interior, cinco individuos con la finalidad de procederme a agredir. El uniformado verificó los datos de los sospechosos y recibió una alerta que uno de los sujetos pertenecía a la denominada banda de los lobos. Sin embargo, estas personas se percataron que Darío pertenecía a las filas de la Policía Nacional y huyeron. En ese momento inició una persecución. Las unidades del sector procedieron a colaborarme a la altura de la calle Juanca Macaro y Mariscal Sucre. Las unidades alerianas interceptaron al vehículo. Gracias a la oportuna intervención de la Policía Nacional, los sujetos fueron detenidos. En su poder encontraron un arma de fuego, dinero en efectivo y celulares, los cuales fueron puestos a órdenes de la autoridad competente. Encontramos varias terminales telefónicas que estamos levantando información. De igual manera, algunos indicios que nos dan a entender que estas personas se encontraban vendiendo sustancias ilegales. Los miembros de la Fuerza del Orden allanaron la discoteca y encontraron a cuatro mujeres y tres hombres. Estos últimos registran antecedentes penales. Registran varios antecedentes penales por venta de sustancias ilícitas, por tenencia de armas, por robo. Entonces tienen un largo historial. Además, en el lugar se encontraron armas blancas y sustancias sujetas a fiscalización. Lo que llama la atención de las autoridades es que en este mismo sitio, hace exactamente un mes, se registraron dos muertes violentas. Por ello, la sorpresa de los uniformados de cómo este lugar sigue funcionando. ¡Gracias!